Hasta dos horas en transitar 14 kilómetros tardan algunos habitantes del sector de la carretera al Puerto de la Libertad y de todos los que hacen uso de esa arteria para llegar a San Salvador desde que comenzaron los trabajos de construcción del paso a desnivel en el redondel Utila, ubicado al final del Boulevard Sur. La prensa gráfica visitó el sector este lunes 21 de marzo y pudo constatar que el problema es en el ascenso hacia San Salvador y el sector de Santa Tecla. Los habitantes de residenciales como Las Piletas, Villa del Bosque, Palo Alto, Brisas de las Mercedes y todos los municipios ubicados en el Departamento de la Libertad están enfrentando la dificultad de tiempo y gasto de combustible que ahora está más caro. Las personas entrevistadas piden al viceministerio de transporte que organice un plan para agilizar el tráfico más en horas de la mañana que vienen a trabajar o a realizar otros trámites. Solo tres gestores de tráfico estaban la mañana de este lunes en el lugar donde están los trabajos.